Por eso me estés de rubio, pero cuando te depilás te empiezan a hacer pelos negros. ¿Lo comprobaste vos en algún lugar? No, yo soy rubia como vos y no me salen negros. Esperá, esperá, vamos a ver si lo comprobó en algún lugar porque quisiéramos saber. No sé, vos lo podés chequear eso. ¿A qué estás llegando, tía? Nada. Es para comprobar si me estás diciendo la verdad. ¿Hay alguien que lo puede chequear eso? Creo que no. No lo quemé. No me quemé, Tepi, no me quemé. ¿Estás muy tranquila cosa o no? Sí, sí, es que recién volví. Es verdad. ¿Cómo estuvo? ¿Qué onda? ¿Qué onda la cultura?